Nadie tiene más amor que este, que uno de su vida por sus amigos. ¿Quién dio su vida por nosotros? Cristo. Él es el único amigo en serio dispuesto a dar su vida por nosotros. Y lo hizo. ¿Y cómo somos nosotros con ese amigo fiel? A los perros, a la hermana, a la muchacha le perdonamos todo. Pero a Dios parece que ni una. Si estamos bien, gloria a Él y me hablo. Si estamos mal, venimos. Nos buscan interesadamente. ¿Te parece bien? ¿No te molesta vos cuando vos decís tener un amigo que solamente te busca cuando está en mala situación? Pero cuando él está bien, se borra el mapa. Duele, ¿verdad? Así somos con Dios. Y ninguno de tus amigos que tanto querés dio la vida por vos. Este sí. Y lo más increíble, lo más doloroso, pero lo más tierno también de parte de Jesús es que cuando nosotros nos apartamos, Él se va y nos busca. No es solamente que nosotros le buscamos. Nunca Él nos busca. Al fallado se va a buscarle. No es que nosotros dijimos voy a ir a buscarle, le fallé. No, el que fue fallado nos sigue. Dice que me conquistaste, me conquistaste. Y tú pusiste en mí el querer y el hacer. Fue Dios quien puso en nosotros arrepentimiento. Nos fuimos nosotros. No es que somos buenos y nos dimos cuenta de nuestros errores. Fue Él. Dice que nos llamó con lazos de amor. ¿Cómo somos con ese amigo? ¿Cómo sos con ese amigo?